¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dejá la balón! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Arriba! 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 ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Y nos ponemos tanto ahí ¡eh chicos! Aquí estamos. ¡Colimos salimos! ¡Mamá, salimos! ¡Qué bueno! ¡Que bueno, venid! ¡Muchas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sol! ¡Qué bueno! ¡Qué buena! ¡Oh! 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 ¡Mira, mira! ¡Sisimos otro! ¡iktitos, suelte! ¡Suéltito! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a vivir acá! 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 ¡Vamos! Gracias. 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 Gol. Gol. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Se oli vasen käsiin, vasen puoliin. Vapakata siinä. Soitouko venentoo pertama ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!